Ey, Poppy, toca la canción de caerse por las escaleras. ¡Enseguida, Charlie! Me encanta. ¡Qué bonito es estar aquí! Sí, solos tú, yo y la luna. ¡Ay, pésalo ya! Lo siento, señor, pero parece un caso... de voz de... Hola, mina tortuga. Hola. Ey, ¿quieres echar una partida? No, que siempre me pegas. ¡Qué tonterías dices! Oh, vale. ¡Ay, qué joder! ¿Nunca se atacaban los bollos? No, porque trabajo en una fábrica de bollos. Me gustaría que mi pony molara. Y ahora, patos. ¡Eso le va a decirlo! ¿En serio? Exactamente. ¡No me mola! ¡Os amo esta guays! ¡Mami, mami, mira qué tortuga! Hola. Eh, aguanta esto. ¡Oye, golpearte la cara! Pero si es el día del mundo al revés. ¡Oh, no! Oh, no, ni de coñas te voy a pisar. Hola. ¿No te cansas de ser tan random? No, a mí tampoco. No, ve, todo. ¡H którą te cansas de ser tan r 하면 rutas para hele transporte. ¡Están 了吧! Gracias por ver el video.